Circo Romano Por supuesto, bienvenido una vez más a Circo Romano Está todo pasando en Circo Romano, lo que pasa es que estamos estresados Queremos descansar, queremos relajarnos Yo inclusive metí un campo nudista, compadre, para relajarme La Ibu Letrero decía, cuidado con los depravados Más allá, cuidado con los degenerados Y en el suelo ya es demasiado tarde Ah, sí, porque todo anda distinto, todo ha cambiado, compadre Inclusive tenía un amigo mío Que fue el doctor, dijo, doctor, estoy desesperado Amanezco meado hasta el cuello, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Pero qué le pasa? Me dice que siento un pecho en el pecho, así un beso grande Abro el ojo, hay un enano cabezón así Verde y me queda mirando así Y me dice, ¿hiciste pipí? Y yo como que me pongo nervioso y despierto y estoy meado hasta el cuello Terapia de choque Terapia de choque, ¿qué tengo que hacer? Concéntrate cuando estoy durmiendo Sentá ahí el peso en el pecho Te despertí, ve ahí a ese enano Y te pregunto, ¿hiciste pipí? Dile, sí, sí hice pipí, bien concentrado El tipo se duerme, siente el peso en el pecho Despierta bien el enano Le dice, hiciste pipí, hiciste pipí Sí, sí hice pipí Y caca, así Y lo embarró Porque estamos estresados, todo anda rápido Yo me acuerdo que para descansar me fui a Perú Y en Perú Le digo, oiga, por favor, los baños no me gustaron ¿Tiene bacenica o pelera? ¿Qué es eso, bacenica? ¿Qué le llamamos chilenos? ¿Qué? ¿Le pusiste chileno a la bacenica? Pues eso en mi país le pongo como quiero pez ¿Le puse chileno a pez? ¿Ah, sí? Entonces tráeme el chileno a la bacenica De siete metros largos Por ocho de fondo ¿Y por qué tan grande pez? Porque yo hago así unos peruanos, güey ¿Ah, sí? ¡Claro! Pasa de todo, inclusive llegó un tipo Multimillonario Con un loro acá de frac Señor, no acepto Por favor, tengo plata Déjeme tranquilo No me pregunte por el loro Se sienta, ¿qué quiere usted? Yo para empezar quiero tomate con lechuga Y el loro dice Yo quiero tomate, lechuga, palmitos, palta Todo lo que tenga Pero dice, pero Disculpa No, no, no Quiero pedir ¿Qué pasa? Quiero pedir, perdón Esta es la primera vez Que tenemos que interrumpir el monólogo De apertura del Circo Román Porque la verdad Esto tiene tiempos Enzo, esto no es un escenario cualquiera Pero que me pones mal ¿Estás tenso? Me pongo tarmudo Mira, qué increíble Qué lástima lo que le pasa a Enzo Corsi Cuando simplemente lo interrumpe ¿Qué tal? Ah, viste, viste que está ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien Qué bueno ¿Cuándo habías abierto un programa de televisión, Enzo? Cuéntale a la gente Eh, no Hace mucho tiempo que no abríamos un programa de televisión Pero entretenido Divertido Lo he pasado bien En off Aquí también Y lo mejor, compadre, es relajarse Yo estoy relajado acá Excelente Y buena camisa Con pauta musical Linda, ¿te gustó? Sí Te gustó Bueno, nunca vas a tener una de estas No, eso no Ah, maestro Maestro Oh, eso es ¿Cómo se llama usted? Pedro Pérez Disculpa ¿Vas a ir a hacer una de viña, Enzo? Mira, estamos viendo Porque yo ya dije algo ¿Compraste entradas ya? Compré entradas, por supuesto En primera fila Para invitar a todos, por supuesto Yo ya fui el 92 Me fue muy bien Pero, ¿qué pasa? Que cuando te llaman tarde Porque yo tengo un truco que es caro Que vale como 8 palitos ¿8 millones de pesos? Sí, porque es una limitación Entonces Eh Los gallos te llaman Dicen, ¿qué pasa? Claro Entonces, cuando ya Hay conversaciones Se dejó la platabla Que se llama el pauta Y todavía no se llega a acuerdo Yo lo dejé stand-by Y espero una semana Si no me hablan Me da lo mismo Tengo pega hasta el 2015, compadre ¿Y ya tienes firmado todo eso? Bien, maestro Sí, sí, gracias a Dios Sí Estamos en fiesta de baile Tenemos harto show El día 20 Vamos a estar cantando Bailando Con una chica en sector VIP En Maipú ¿Y quién canta? Por supuesto que yo Va Es un loco Eso, confirmado Está absolutamente de la cabeza Es el invitado Del día de hoy Por supuesto Nuestro panel Notas imperdibles En el día de hoy Vuelve inutilísima Verne Núñez Haciéndose un picnic En la calle Por favor Esto comienza Sáquenle las pilas A Corsi Estuvimos conversando Con él Hace un rato Afuera Y lo que tenemos Tenemos la impresión Que en el día de hoy Vamos a tener que Interrumpir a Enzo Corsi De eso se va A tratar el programa Del día de hoy Por favor No sabemos si lo vamos A conseguir Pero vamos a hacer El esfuerzo Aquí comienza Circo Romano Estos son los títulos Para el día de hoy Hoy en Circo Romano Un hombre en la cresta De la ola El cantante Humorista Opinólogo Bailarín Y caliente De Enzo Corsi Promete que esta vez Si contará Chistes buenos También tendremos Al jurista Más farandulero De la escena local Un caballero De sombrero Alón Y palabras rebuscadas Don Aldo Duque Atentas mujeres del mundo Hoy Inutilísima Les enseñará Algo que pocas Han logrado Aprender a manejar Le dimos un giro Al frío mundo Del Twitter Atento nerds Porque se viene Twitter A escala humana Como sabemos Que ustedes Pequeños perversos En sus casas Ven el programa Con las manos Ocupadas Obligamos a Javiera A ir a la Plaza de Armas Para confirmar Una nueva tesis Del Departamento De Estudios De Circo Romano Y para rematar Con cosas raras Dignas de este show Fuimos con una experta A conocer en terreno ¿Qué es un puterío? Alcalde Tome nota Y como guinda De la torta En exclusiva Conversaremos Con el hígado De Quique Acuña Así es Aquí comienza Circo Romano Circo Romano Circo Romano Buenas noches Comienza la nueva entrega De Circo Romano Sáquenle la fila Enso Por favor Ya insistí Por favor ¿Qué es lo que toma Antes de los programas Enso? Me tomé dos rabotril Para hacerme un poquito Dos rabotril Dos rabotril Agravéste Porque si no Estaría más prendido Sí, exactamente Toma lo mismo Que tomaba Zack de la Rocha Antes de los conciertos Increíble ¿Qué tal? Un rabotril Javi ¿Cómo estás? Preciosa ¿Bien? ¿Sabés qué te voy a decir? Cuando veo ¡Hyper raza! No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Cuando veo Cuando fiesta el programa Creo que tenemos El programa de lujo De toda la televisión chilena ¡Qué huevo! Efectivamente Se confirma Javiera estaría ciega Hay demasiada creatividad Sí, hay demasiada creatividad ¿Cuánto rabotril? Era uno Te dije Uno Uno más De un kilogramo Más tranquilo Bueno, Pablo Es verdad que tú quisiste De alguna manera No ser menos que la Javi Y preparaste un show De hiperlaxitud En el día de hoy Para abrir el programa Y voy a matar de asco A todo el mundo Antes que nada Quiero decir algo Sí, por supuesto Puedes decir lo que quieras Un honor para mí Estar con el señor Enzo Corsi Porque el señor Enzo Corsi Estuvo una hora y veinte Arriba en el festival De Viña del Mar Desde la luna de miel De Lucía Que no había alguien Que estaba una hora y veinte Arriba de ¡Del monstruo! Sí, increíble Muy bueno ¿Te gustó ese chiste, Enzo? Califica como para una harina Que va a ser algo Que va a ser ¡Va a dar asco! Juguemos al exorcista Tú me puteas Yo te vomito Ok Dale, yo no pude dar de vuelta La cabeza, pero Oye, Enzo ¿Es cierto que tú Admiras el humor intelectual de Pablo? Sí, me gusta Yo lo he escuchado varias veces Y tiene un humor Que hay gente que no Como que quiera así Como mi esposo ¿Y por qué no lo practicas? ¡No! Hoy tenemos los chistes ¡Cágaletelo! Que tú lo entiendas No, no, yo lo entiendo perfectamente Me va a entender Entonces tengo que ver Un chiste intelectual Tengo que ser un poco más Enzo Más suave Un chiste intelectual Un chiste intelectual rápido Ah, chiste rápido Ya lo contestaba Einstein No, esa es la calle Einstein No, eso es relativo ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Intelectual Intelectual Trabajan todas las abejas Jugando fútbol Y el árbitro en el área Es gofable El árbitro que gobró para él ¡Oh! ¡Oh, bueno! Ese me parece que no califica Como intelectual Pero bueno, muy bien Enzo, por el esfuerzo Muchas gracias Enzo Más allá de la broma Que hicimos hoy ¿Vas al Festival de Viña? ¿Tienes ganas? ¿Hay alguien más que aboga Por tu presencia en el Festival de Viña? ¡Claro! Son morbosos ¡Buenísimo! Me muero, me muero, me muero Voy a subir al auto con Oscar Y me muero de verdad Entonces Vamos Dale Dale No, tic, tic, tic ¡Ay, qué divino! Bueno, antes que nada Oscar Te voy a poner el cinturón De seguridad Sí, primero ¡Ay! Ante Lo seguro ¡Ay! No, no está Más abajo Ahí está Para proteger La integridad Del pasaje Bueno Te explico un poquito Oscar Aquel es el acelerador Aquel de allá Es el embriague O embrague Depende del grado alcohólico Con el que vayamos El embello no sé para qué sirve Ah, y nos va a guiar el GPS, que es el gran partido socialista. Un aparato que siempre a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y vamos a dar vueltas en el círculo con Oscar. Bueno, ¿comenzamos? Ahora partimos con Oscar. Vamos. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Y seguimos con Oscar. ¿A dónde vamos Oscar? Vamos a un lugar, vamos a las brisas de Chiculeo. ¿A dónde va la brisa? ¿Pero podrás entrar? Ay, sí. Con este delantal seguro que sí. ¡Vamos, vamos, hermano! ¡Cálmate, señor! ¡Esto es horrible! ¡Acá bien me lo ha hecho Férez Oscar! Bueno, si Piñera puede conducir con los brazos cortitos, ¿por qué no, Oscar, no? ¡Ahí está! Una reflexión. ¡Oscar, cuidado de la esquina! Hay un señor que nos va a manguerear. ¡Oscar, no me toques! ¡No me toques la cosa, no! ¡Que ando en mis días! ¡Ay! ¡Nos vamos de paseo! ¡Pli, pli, pli! ¡Gorda, mira cómo manejo! ¡Es el Titanic, peratudo! ¡Estoy más nervioso que un boliviano en el Titanic! ¡La reputa que te parió! ¡Oye, pero quédate tranquila, gorda! ¡Si yo sé manejar! ¡Ay, cuidado ya! ¿Gorda, te gustó cómo manejé? Academia de Choferes, Oscar, te enseña a manejar. ¡Inutilísima! Andrés Velasco, para terminar, que es el tonjón divino, realmente una mierda. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces, en Inutilísima. ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Inutilísima! ¡Circo Romano! ¡Esto es un tirario de Inutilísima en el día de hoy! ¡Siempre un paso más allá de Inutilísima! ¡Un paso más allá de la próxima semana! No, no quiero anticiparlo, pero vamos a hacer algo increíble con mi amigo. Increíble. ¡Sexo en vivo! ¡Exactamente! ¡Esa es la próxima Inutilísima! ¡Como de Perú! ¡No es malo! ¡Es que te ríes! ¡Excelente! Oye, Enzo, ¿te gustó este humor intelectual? Sí, bueno, con Kiki Acuña, de hecho, también dice, bebé a bordo. Y abajo dice, pero con moderación. Tiene un chiste para cada cosa. Eso, tú eres un tipo que escribe su propio... ¿Qué porcentaje de los chistes que tú haces, los escribes tú mismo? Si es un 1, está todo bien. Podemos seguir. No, no. No hay problema. No, no, yo escribo 60, 70%. Cuando ve lo de los autos, uno empieza a escribir. El auto de Manuel Neyra es una joyita, lo compro en el Bío Bío. El auto de Lavín es una UDI, tiene problema de dirección, sea para la derecha, para la izquierda. Y de repente, si uno lo ve en otros medios, es porque te copiaron a ti. A ver, no se trata de que todos te copian. Los chistes a veces son de todos. Es que andar en Chile es un chiste. Todavía a la hora apuntan al metro. Todos miran, se saben las estaciones de memoria, pero miran el mapa del metro, el Transantiago. Todos más apretados que veo visita, como digo. O sea, al final... Esa no es tuya. Esa no es tuya. Esa no es tuya. Esa no es tuya. Es una joyita. Es que tú vas rápido. Es que tú vas como eso. Me está haciendo la competencia a Pablo. No, 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 pero es un humor más intelectual. Es un humor siempre tan rápido, ¿no? En general. Otro intelectual, queremos uno. Siempre vas tan rápido. ¿Ah? Siempre vas tan rápido. Pero en aquella cualquiera. Oye, no me toques a la Anita. ¿Cómo está la corona? No, a mí la Anita me cae. ¿De dónde corona? Abre tu corazón. De verdad, bueno, íbamos a ir, pero en onda familiar, no, no, de pueblo leo. Con los siete hijos. Íbamos a ir a Lelki, en serio, con mi hijo también. No pudimos, porque tenemos que ir el fin de semana. Yo no puedo ir a Bahir, yo creo. Pero Anita es una mujer encantadora, muy distinta a lo que todos muestran. Así que, no es broma, todos dicen la geisha. Hace tiempo. Anita Alvarado, digámoslo. Ahora es Anita Alvarado. Pero, espérate, ¿cuál es tu trípulo con ella en el día de hoy? Si nos podés contar un poco en qué está eso. Son amigos, amigos con ventaja, se quieren, hay amor, hay cariño, hay calentura, ¿qué hay? ¿Han tenido sexo? Sí. ¿Y qué tal? Ay, ya, qué rico. De hecho, te cuento algo. Él se tomó dos viagras, lo declaró para tener sexo con la geisha. Son declaraciones de él. Sí, bueno, fue una anécdota, por eso lo conté. Tenía hasta la boca azul, güey. Porque, de verdad, o sea, yo dije, la voy a sorprender y yo nunca había tomado sexo. Yo quiero decir algo como a favor de la geisha. O sea, como que lo tratan de tapar. No, 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 geisha no. Yo creo que todas las mujeres alguna vez son geishas. ¿Qué es una geisha? Una mujer servicial. ¿Cuánto reto tiene, Javi? ¿Podemos hacerlo? Yo tengo 100 dólares. Ya, eso. No, 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 no. ¿Qué es mi trago abajo? No se preocupen más o el tiro. Y yo lo encuentro algo muy normal. Lo que pasa es que la palabra es una cosa japonesa que tiene muchos hombres. Por la geisha es una mujer servicial que le da en el gusto a todo al hombre. Enso, ¿puedes contarnos un poco? Que tenga más de un hombre o de un detalle. Muy bien, Jaiera. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Sí. Un aplauso. Sigue subiendo. Gracias. Gracias. Las reivindicaciones de la geisha y tú. Oye, a mí siempre me encantaba ella. No, Javiera. Pero claro, es que es encantadora. No, broma. Yo te lo dije. Mira, ¿a quién no? Enso, ¿puedes contarnos? ¿Puedes contarnos? ¿Puedes contarnos un poco? ¿Te hablan las voces? No, no, no. Si puedes contarnos un poco cómo se dio este pinchazo con la lista. ¿Cómo fue la historia? Fue bien increíble. ¿Cuánto? No, broma. Estaba en el Fierre de Bail ensayando. Y de repente, como dije, la mejor para solucionar la impotencia masculina era ir al mall. Porque yo vi que entraron cinco hombres y salieron con los manzos paquetes. Entonces, voy a lo mismo. Eso es un chiste, ojo. No, broma. Es intelectual. Voy a lo mismo. Porque yo estoy entrenando y me queda mirando. Me dice, uff. Y me tiré una talla a mí. Uff. Qué lindo. ¿Cuál talla te hizo? Una talla como que se veía grande. Una talla que hiciera. Ah, ok. Estaba por un pantalón ceñido. Pero, para, para. ¿No te acuerdas de las palabras al santa? Dijo que estaba cansada de los hombres con pene chico. Oh, Arauco. ¿Qué opinas de esto? Pablo, bueno. ¿Quieres decir algo en favor de los... Eso dijo. ¿Quieres defender al lado? Pero me preguntaste. ¿Qué hizo? Me caiga a mí hasta ahora. ¿Aca qué? ¿Me voy? No, no, no. Me quedo. Eso se puede sentarte un segundo, por favor. Me cuento algo, mi amigo. Pero eso no es que son las piernas. Mi amigo Oscar, justamente, tomó una vez dos viagras y en el asiento de la viola le cobraron dos pasajes. De hecho, se circuncidó y se hizo una campera de cuero. Exactamente. Es la fama que me está contando. Bueno, eso va a poner un malito. No, pero, pero, y yo le digo, ¿sabes qué más? Salgamos. Elige el lugar, lo que tú quieras salimos. Yo te invito. ¿Cuándo quieres salir? Hoy me dijo. Martino. ¿Qué hago? No, 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 no. No seas... No, pero comenté. No, 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 con todo respeto. No me gusta de verdad, por favor. Sí, no, no, con todo respeto. Pero que me estáis cagando. Retiro lo dicho, me lo subiqué. Son para los chistes intelectuales. Ah, no, de verdad. De verdad. Bueno, y fueron donde? ¿Cómo fue la cita? Cuéntame un poco. Nos fuimos al... Ella eligió el lugar, que es el hotel Nippon. Retiro el hotel. Nippon. Nippon. Ni lo pongas. Yo iba con ese nombre. Nippon. En la hora de Alex Marío, ¿ah? Pero cerca de eso. ¿Qué hiciste con el calcetín? Alcanzaro va a tomar un pico sour o dos caderas. No, 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 no. El revés fue muy lindo. Sí se dio lindo. Abajo hay un karaoke. Ah, qué bueno. Así que cantamos. Yo le canté en italiano. Ella cantó mexicano. Bueno, ella debe haber frecuentado muchos karaoke en su historia. Sí, sí. Algo se maneja. Y empezamos... Me trata el micrófono. Ah, mira, eh. Eh. No, no voy a... Bueno, la cosa que al final... Empezamos a cantar... Ya. Empezamos a pasarlo bien. Y se dio que me dijo, quedémonos. Ya, pues quedémonos. Yo fui a cartón. No te vayas, quedémonos. No te vayas, quedémonos. No te vayas. ¿Viste a la farmacia? No, estaba todo preparado. Perfecto. Y lo pasamos genial. Fue un día el jueves. De verdad lo pasamos genial. Eh, después volvimos a salir. De hecho nos grabaron, nos siguieron. No sé cómo, nos siguieron. Y la tercera vez fue la anécdota. ¿Cuál? Que estaba la gala de Fiebre de Baile. Y se nos pasaron las copas, no habíamos comido nada. ¿Quién es la gala? La gala, la fiesta como elegante. Ah, perfecto. Pensé que me estaba hablando de un personaje de Fiebre de Baile. ¡Vamos! Oye, ¿qué? De la pusa de la pusa. Deja la marihuana antes de la morada. ¡Vamos! Vamos a eso. Es muy... Ya, estaba en la gala de la inglesa en Argentina, imagínense. La cosa es que al final... En esa tercera salida, tomamos un champán que parece que a todos nos afectó. Un champañazo. El champañazo. Y nos íbamos a quedar en un lugar y estábamos predispuestos a quedarnos. De hecho, ese día ya reconoce que habíamos estado juntos. Al aire, lo hice. No, no, no. Y ella dice, me voy a acostar. Y yo me voy al baño y dije, ¿sabéis qué? Y compré diángela porque nunca he tomado. Dije, la voy a sorprender. Me mandó una y dijo, ¿sabéis qué? Me acuerdo. Pero de 100 o de 50. Yo no sabía. Yo no sabía. Y las otras que me salen a buscar el calzoncillo, quedé inconsciente. No, no. Qué grande eso. No, se cae, se cae. No, no, no. Desperte a los cinco minutos. Qué grande, Iván Guerrero. Muy bien. ¿Cachai? Cinco minutos. No, yo quiero caerlo. Y me vino el vapor que había. Oye, perdí. Con dólares en el velador. No, no, espérate. Despierto. Voy a ver. Y estaba tan cansado y había durmiendo. No. Ella. Necrofilia. No, no sé. Atención, fue una violación. Necrofilia. Está muerta. Paren. Yo voy y voy a colocar ahí y nada. Y la trato de despertar y nada. Y ya venía ahí arriba campeón, ¿no? Y me pongo el sobrante al lado. El rolón. El rolón. El rolón. Nada. Roloneo, roloneo. Me paseaba así, pero vuelto loco, me daba vueltas. Pero ¿por qué se durmió? Le contaste chistes. Me bañé dos veces. Oye. No, le mostré el video del circo rumano, güey. Si no estábamos al aire. Impresionante. Caminaba tú y tu amigo. Yo caminaba, claro. Qué poco profesional había hecho. Iba cojeando, claro. Y resulta que no había que hacer, y no es broma, me quedo sin querer, después de la gran tercera, dormido en un sillón. Y ella pensó que me había enojado. Dijo, oye, se enojó porque me inventó el mo... No me enojé, sino me quedé dormido después. Se enojó él. Y sí, estaba muy molesto. De hecho, ahora tengo que avisar que va a hacer pipí porque se asusta. Pero entonces al final... Está bueno. No, sí, es verdad. Qué bueno. Entonces, dale, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué edita la historia? Esto tiene ritmo televisivo, por favor. No, no. Estoy totalmente excitado. Estoy totalmente excitado. Y después, de ahí como que no hablamos mucho. Después volvimos a empezar a conversar. Y ahora hemos salido con grupos, más que nada. Ah, miércoles. No, no, no. Grupo normal. Eso, para que no hablan. Trago, no, no. Pero yo... Trago del éxito, no, no. Pero yo encuentro... Nosotros somos tipos adultos, o sea, adultos, perdón. Y lo hemos pasado bien. Una mujer encantadora, gran madre, gran... Chorísima, nos cagamos la risa. Chorísima, sí. No tiene filtro. Dije, ¿cuántos hijos tiene? Me dijo, como ocho. Dije, qué choro. No, no, pero verdad. De verdad que, de verdad, lo encuentre genial. Eso, como lo obvio es. Primera talla que me tiro y... ¡Excelente! ¡El saco! ¡Hiperlac, saco! ¡Hiperlac, saco! Voy a ser honesto, voy a ser pantalones. Antes de eso, sin fanfarronear. ¿Sí? ¿Cuántas fueron esa noche? En el nipón, como tres. Tres, cuatro. Como tres, cuatro. Sí. Pero, ¿hablamos de un sexo? Tres, cuatro, tres... Pero no hablemos de sexo. Pero mira, lo que pasa es que al final... Pero si a qué viniste. Hablar de sexo. Eso. ¿Querés que hablemos de libros? No, yo le dije después. Yo me compré un libro, como dije. Las mismas posiciones. Y era ajedrez. Bueno, la cosa es que al final yo llego... Es bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. La gordo parece que... ¡Aviña! 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 No creo que es muy rico, el guionista de Pablo Araujo. ¡Uy! Benzo. ¡Uy, chucho! Bueno, después, después. Un ritagín para Corsi, por favor. Oye, recapitulemos. Estábamos en la enfermedad de la transmisión sexual. Soy bien hombre... No, soy bien hombre para decir que a mí me gustó tanto... Me gustó ella. Y yo le propuse, probemos. O sea, estar juntos sin involucrar, digamos, salir con otras personas. Y no funcionó todo. Y a ella, como que se me... No, yo soy libre y yo lo conozco. A lo mejor a mí me gustó más de lo que me hubiera gustado a ella. Soy hombre para decirlo. ¿Y estás enamorado de eso? No, enamorado es muy grande decir eso. Yo creo que yo, hasta el momento, estoy muy bien. O sea, estás caliente. ¡Asa! Un poquito. No, no hay que ver, mira. No. Eso no es así. Yo creo... Circo. Yo creo que lo que tú... Las cosas que tenemos que decir no son así. El reloj de oro con plata se te cañó. No, no, tú lo regaló Farca el otro día. Pues la verdad que... ¿Es de verdad? ¿Ah? ¿Es de verdad? Sí, pues sí, aquí lo tengo. ¿Oro con plata? A ver, muéstralo. ¿Puedes mostrarlo? ¿Puedes mostrarlo? Bueno, lo voy a mostrar. ¡No, no, no! ¡El collar! Vamos a ver de qué se enamoró a qué tal garrafo. ¿Me está diciendo? No, si no es oro con plata, es de motoquero, ¿no? No es oro con plata. Yo tengo dos motos también. Siéntate, por favor. Sí. Pero la cosa es que al final se dio eso y me dio penita. Me dio penita. Y bueno, todos dicen que estoy loco. Las palomias, las paredes. Enzo, Enzo, tranquilo. Te vamos a llevar a un lugar muy lindo con gente vestida de blanco. Por favor. Gente que es tu amiga y hay muchos jardines ahí. Sí, mucho. Tú no te preocupes de las horas de las pastillas. Ellos saben a qué hora son. Ya, por favor. Tranquilo, Enzo. Me cae bien Pablo Márbolo, me cae bien. Bueno, muy bien. Hablando de sexo y de cosas que tienen que ver con la cosa erótica, ¿no? El vínculo con la geisha que tiene... ¡Me gustó! Anitta El Barado, perdón, que tiene Enzo Corsi. ¿Sabes que la veo gozar tanto de esto? No, 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 no. El departamento de estudio... ¡Qué broma! Está masturbado. Me gustó tu talla. ¿Perdón? Está masturbado. Enzo, Enzo, Enzo. Yo he visto turbas mientras más turbas. No, no es Corsi romano, es circo romano. Oye, Enzo es el único que no se ha masturbado con Javier Acevedo, locada de... ¿Qué? No, no me gusta, me gusta ir con la persona, ¿no? Bueno, la Javi fue a la calle en este esfuerzo que tenemos siempre por, de alguna manera, dar cuenta de las conductas sexuales de los chilenos. El departamento de estudio del circo romano hizo una nueva investigación esta vez. Porque si a un hombre le preguntan en la calle, ¿tú tendrías sexo conmigo de manera espontánea? De inmediato, el 90% por lo menos declara que sí, que no le costaría nada irse a un one night stand, un touch and go con una mujer tan linda como Javi. Javi, ¿qué es lo que hiciste hoy en pleno centro de Santiago? Cuéntanos. Fuimos a la plaza de armas. ¿Quién cambiaste a la plaza de armas? Fíjate. Nunca fue. Había re poca gente, había muchas rubias, muchas. Yo no era la única. Oye, hay gente pobre, ¿eh? No, y además, fíjate que me pasó una cosa súper curiosa. ¿Qué te pasó? Me di cuenta de que nadie me conoce. Muy bien, se dio cuenta de que nadie la conoce. Veamos todo lo que pasó. Qué curada, que es terrible, famosa. Veamos todo lo que pasó. Veamos todo lo que pasó, Javi. No me lo has cargado en ti. Mírenlo, si hay algo que rinde en mí, es la contabilidad. Pero si hay italianos peruanos, pero no veían a lo mejor. No sé, es puro chileno. Esta es la contratación de Javi de qué pasa en plaza de armas. El chileno realmente se tira el dulce de inmediato con una mujer que le ofrece todo. Mírenlo. Estamos en plaza de armas haciendo una nota para el departamento de estudios de circo romano. En este minuto me voy a disfrazar porque la verdad soy muy popular y no quiero que la gente se me tire encima porque me reconoce reina Huachaca, tres multitud. Entonces ahora necesito un gorro y unos anteojos. Ahora sí nadie me va a reconocer. Cuando me saquen los lentes los voy a reconocer y les voy a preguntar. ¿Te la toco? Como usted es un caballero le debería preguntar. ¿Te la toco? A ver, te hay que pensarlo. ¿Usted me ubica a mí? No, no, no. ¿No? No, no, no. Yo soy súper famosa. Sí. ¿Te la toco? No, no hablo español. Oh, sorry. ¿Do you want I touch you? ¿Se la toco? Según lo que toque. Según lo que toque, muy bien. ¿Usted me conoce a mí? ¿Me ubica, me ha visto en alguna parte? No me conoce tampoco. ¿Se la toco? ¿Usted me conoce a mí? ¿Me ha ayudado a algún canal? Sí, correcto. ¿Del siete? Incorrecto. ¿Se la toco? Podría ser. El primer pillín. ¿Usted me ubica a mí? No. No. Otra persona que no me conoce. ¿Te la toco? ¿Cómo eso? ¿Usted me conoce o me ubica? No. No. Demet. ¿Te la toco? ¿Ah? ¿Usted me ubica a mí? No. Nadie me conoce. Me conoce. ¿Me conoces? Oye. Ni los perros me conocen. ¿Usted me conoce a mí? No. No me conoce. ¿Tú tampoco? ¿Ustedes me conocen? No. No me conoce. No me conoce ni por ahí ni por acá ni por allá. Javiera. Javiera Contardo. ¿Te la toco? ¿Te la toco? ¿Te la toco? Depende de lo que quiera tocar. ¿Para tocar la canción o no? ¿Lo puedo entrevistar? Súper apurado. Anda, súper apurado. Lo veo. Apuradísimo. ¿Usted me conoce una pregunta? No me conoce. Tengo depresión. Vámonos para la casa. Necesito saber una cosa. Sí me conoce. ¿Yugo en lava? ¿Yugo en lava? Sí. No. Hola, bueno. Ha finalizado la nota. Con un poco de ego herido. Y no soy la única rubia de este lugar. La Plaza de Almas ha cambiado mucho. No es lo mismo de antes. No. Yo en verdad soy una persona súper popular. Pero no sé qué pasa. Así es. Departamento de Estudio de Circo Romano. Aquí termina mi nota. Un poco excepcionada, pero... Hay segundas oportunidades en la vida. Los dejo con lo que queda de mí. ¿Cortaste? Oye, un blano. Está como el... No, como el... ¿Qué lleno de derrotas? Que no me conoce nadie. ¿Por qué no vamos por otra parte? ¿Dónde querés? No sé, pero de Placitales. No, qué autocríticas. Está lleno de fly. Ya, que vamos. Circo Romano. Bueno, auténtica, auténtica. Bueno, qué drama más grande. Y vamos a comprobar si de alguna manera los chilenos eran tan choritos como dicen, que van al tiro. Y si uno le dice que se la toca, claro, iban a decir que sí. Pero finalmente el test del ego se terminó comiendo esta nota, Javiera. Te prometo, te lo juro, que la próxima nota la hacemos en la Plaza del Bosque, de verdad. Te lo prometo. ¿Con los chipamokis? ¿O no hay? Chipamokli. Javi, ¿quién es que sentiste? En serio. Gabriela. Mira, primero que todo, sentí que lo pasé mucho mejor en la nota que viéndola. Javi, esta es la primera vez que tú haces una nota, ¿no? Esta es la primera vez que haces una nota. Y fue una experiencia fatídica. Me da la plancha. Me da la plancha, acercarme a la persona, me da miedo. Tengo miedo al rechazo. Sí, en serio no te preocupes, has llegado a un lugar correcto. ¿Qué pasa el psicólogo? ¿Qué te da más miedo, la ignorancia o la indiferencia? Y si no sé, me interesa. No, que se enojara, que se sintiera mal. Ese era mi problema. ¿Pero se la tocaste a alguno de los pejorrios o no llegamos a esa parte? No, porque ninguno me dijo que sí. Voy a hablar hasta en inglés, ¿te vi? Sí. ¿This is Welfare Street? Dijo, sí, puta, ¿qué chiste ser Welfare? No, nada, nada. Enzo, te vas. No, no, muy bien. Ese chiste me parece que bajó mucho el nivel. No, está bueno. Es un chiste. Pero, Javi, cuéntanos. ¿Estás muy triste por eso porque no te conocían a nadie? ¿Te has sorprendido por eso o lo viviste de manera espontánea? En verdad me daba mucha risa. Porque nunca me había pasado que nadie me conociera. ¿De cinco? De diez personas, ninguna me conocía. ¿Qué conocía? ¿Qué conocíamos aquí? Había como un pendejo así de quince y diez. ¡Y yo lo conozco! ¡Hola, viejita! Bien, bien. ¡Buena Rusia! Pero sí, los viejitos no. Me tocaron eso sí, casi todo extranjero. Eran todos de Tiltil, de ciudades, de por ahí. Es por la hora. Tenés que irte como a la pre-cordillera. ¿A qué hora fuiste? Oye, pero es lindo porque esto... A las once, no era un horario rico. Ah, que se abran echando los chilenos, ponen puros gringos para hacer una promoción. A esa hora hay menos pobres. Oye, esto desmitifica en el fondo que los hombres son calientes las 24 horas. Porque es lindo saber que ante una belleza como tú, que fíjate la toco... No, yo creo que se te oíben. Uno podría decir... Sí, pero viste, en el fondo somos tímidos y cuidamos nuestro... Somos tímidos, cuando están solos somos tímidos. Me tocaban grupos grandes y ahí... Y ahí, oye, mira, buena, viejito. Pero igual es que mucho respeto y como mucha timidez, como que se asustaban un poco. Ahí el chileno recula cuando está frente a una mujer que no le está pasando. Pablo, tu experiencia como extranjero, eso justamente ibas a comentar. Tu experiencia como extranjero... No, no, sí, me imagino. Tu experiencia... Tenemos buen gusto igual acá. Yo creo que sí. Tu experiencia como extranjero, Pablo. Nos trajimos las pinzas. ¿Cómo es allá? ¿Tú sientes que es lo mismo que si va una chica tan linda como Javiera a una plaza céntrica en Montevideo y dice, te la toco? ¿Juegan más o no? ¿Cómo se comporta el uruguayo? Somos mucho más abiertos. Te la toco al tiro, nena. Sí, no, tocála, eh. La violamos. No, pero ¿cómo es? Es más suelto, es más relajado. Yo creo que sorprendería a todo el mundo igual, es una cosa así. Sobre todo si hay una cámara por delante. Hay que cuidar el pillín para entregárselo a ese hombre especial, el príncipe Azul. A mí ya me dijo, te la toco y pasé una lupa, pero estuvo bien. ¿Cómo hay que hacer el pillín para pasárselo al hombre ideal? No entendí esa parte, Pablo. Sí, es un mensaje. Enzo, sentadito, por favor. Es que le da miedo. No, tranquilo, Enzo, tranquilo. No era lo que quería decir. Pregúntenle, pregúntenle. Enzo, pero quédate ahí. Viva privada, viva privada. Enzo, a ti hace un año o hace menos incluso, no te conocía nadie por la calle porque estuviste mucho tiempo sin estar en pantalla, sin hacer eventos, sin estar en programas con mucho rating como el que estás en el día de hoy. ¿Cómo te vinculas con el tema de la fama? ¿Cómo es para ti hoy día que gozas de mucha popularidad, te conocen en la calle? Sabés que, aunque tú no crees ahí, es complicado. Porque acá en Chile, si andás riéndote, eres un estúpido que te veis solo. Si andás serio, eres un amargado. Entonces, tú vas a comprar algo y si no te sacáis la foto, te creís la muerte. Y si sacáis la foto, se junta más gente y no podías hacer tu trámite. Entonces, todas esas cosas. Ay, no, entonces lo anulamos. La gente no se da cuenta que a veces uno también tiene que hacer sus trámites apurados en el tiempo que tiene y uno tiene que deberse a ellos, pero a veces uno porque se va o les dice una explicación, es verdad, se enojan. Entonces, no entienden las cosas a veces. Es complicado, me ha pasado, pero igual uno tiene el cariño cuando uno lo critican, te dicen, no, vamos, va adelante. También es lindo. Y, bueno, sí, mucho sueño. Oye, gracias a eso. Un aplauso para Enzo. Un aplauso. Habías tenido un día duro, Bernardo. ¿Fuiste dormido un poquito con ese chico? No, lo que pasa es que yo había leído ya entrevistas freias de Enzo. Y... Enzo, siempre personaje, ¿ah? ¿Hace algún personaje, Enzo? ¿Alguna imitación de alguien, por ejemplo? Yo dije yo le imito al norte con Perú. No, yo imito a varias voces, pero yo dije que estoy bastante fónico. Perdí mi voz. Bueno, bueno. Dejémoslo aquí, está perfecto. Gracias a Dios la encontró Pavarotti. Pero... Ah, ahí está. No, pero de verdad, yo imito a varias voces. Hacemos a Verdaguer, a... Gracias. A los políticos, no. La voz del Topollillo. Verdaguer, uno de los verdaderos. Yo fui mucho tiempo, la voz del Topollillo, en Chile, muchos años. ¿El don de Dios? En música, en misión, en Chile, en fin, hicimos varios cosillos. ¿Puede ser un chiste como Juan Verdaguer? Eso. Uno de Verdaguer. Estaban en México, dice que viva, que viva la menstruación. ¿Cómo? Dice, pero que viva la menstruación. Dice, pelotudo, la revolución. Dice, no importa. Lo importante es que corra sangre. Perfecto. ¿Puede ser como Verdaguer ahora? ¿Como Verdaguer puede ser ahora? Señora, vengo a afilar el piano. Señora, le vengo a afilar el piano. Señora, si usted no lo llame, usted no, pero los vecinos sí. Bueno, bueno. Es verdad. O sea, Aláuz le celebra todo. Pero qué bueno. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. A mí me gusta. A mí me gusta lo que hace reír. Sí, pero hay gente que dice, oye, Insocorti, habla pura wea. Te digo, ¿por qué? Te digo, oye, Jadiera. No, hay gente que dice, oye, perdóname. ¿Quién dice eso? No estoy diciendo nada. No, Aláuz, es verdad. ¿Perdóname? ¿Sabes por qué es verdad? Porque lamentablemente en este país, cuando uno surge, igual como surgió Perla, te tiran mierda. Es así. Es verdad. Pero Perla le es mucho más rica que todo. Pero ojo, que Perla tiene dos tetasas. Es como distinto. Y perdona, pero Pablo Araujo es una eminencia al cerebro. Y que te celebre todo. Yo no encuentro nada. Bueno, Pablo tiene la misma teta que Perla. Sí, es bastante rico, ¿eh? Bueno, a ver, seguimos con el programa. Una invitación, una invitación. Jadiera, Jadiera, ¿quién soy? ¿Quién soy? Hola, hola. ¿Qué va a querer? ¿Party? ¿Party violado? ¿Quién? El hijo de la boxeo. ¿Y ella? No, no. Son 500 pesos. Gracias. La bolita. ¿Quién es? La señora María del negocio de la esquina de mi casa. Bien, la conozco. Para, para, para. Para la invitación. Bravo. Eso me lo fanaste. Y esta, la galleta, Perla. Para, para, para. A ver, a ver. Esta es buena, esta es buena. Está claro. Está listo. Pisa. ¿Quién es? Mi tío María Teresa. ¿Quién es? Está igual. ¿Tú tienes alguna invitación que quieras hacer? No, no, no. Está bien, es que yo estuve harto tiempo encerrado, como dije, hay pocas personas. Pero, la María Teresa. ¿Estuviste preso? No, no, no. Giro de losos. Giro de losos. No, estuvimos, estuvimos ahí en el dating 40 y 20. Ah, perfecto. Ah, cinco meses, huevona. ¿Con cuál? ¿Con la India o con la otra? No, no. La Indulia. No, la Indulia. No, la Indulia. Sería menos chispa que una ujía madera, huevón. Terrible, fome, lenta, como que estaba en bancar. Sí, por eso la sacaron. La Dominica Ayer era bravísima, ¿no? ¿Ah? La Dominica Ayer tuviste la Dominica. Atención. Sí, me gustó. Me gustó mucho, mira. Sonido celestial. Oye, sí. Dominica. ¿Qué es eso? Mira. Ah, ya va. Esa es la obra del circo humano. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Mitrófono. Romina, súmale obra o nunca más. Vamos. Vamos, Romina. Vamos. Suficiente, ya está. Vamos, con el coro. Vuelve a tu lugar. No, 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 Dominica, estoy esperándote. ¿Tú cantáis en eso? Sí. ¿Tú cantáis? Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo mismo, lo vamos a dejar así. Sí, obvio. Perfecto. Oye, sigue. Javier va a invitar a alguien. ¿Va a invitar a alguien, Javier? Ya. Oye, sigue. Le sale igual. Iván, le sale igual. Dale, dale, dale. Vean. Hola, hola, chica. ¿Quieres pasar a mi oficina? Sí. Te puedo contratar para el programa. ¿Puedes estar en el panel? ¿Quieres estar en el programa? Felipe Cameroga. No, hombre. Ah, perdón. Se me hizo un incado, güey. ¿La fan Correa? ¿Quién? Mi tío. Excelente. Le sale igual. ¿Pero cuál? Le sale igual. Le sale igual. Se sale igual. Se le cagó, la cagó. Se pareció el halcón, ¿ah? Es que ahí se te dio un halcón. Se pareció el halcón, en broma de vos. Yo justo lo conozco. Bueno, siguiendo con el programa el día de hoy, en su segundo, por favor, para presentar la nota que viene. Porque, bueno, algo que está rompiéndola por todos lados y se ha convertido en fuente, en periódico. Todas las personas andan hablando como locos de lo que pasa con Twitter. Esta red social que, en cierto modo, lo ha transformado todo. La forma como nos comunicamos, como nos encontramos, como nos insultamos. También, incluso, se hace a través de Twitter. Verne, tú hiciste un experimento en el día de hoy. Sí. Cuéntanos un poco. Ninguna. Oye, sí, es importante porque Twitter es algo que, digamos, está en crecimiento, en desarrollo, una experiencia social. Hay mucha gente que odia Twitter y dice, ¿qué es esto? Es inhumano. Está despersonalizado. Así que nosotros, acogiendo nuestra RSE de esta pyme, fuimos a humanizar Twitter a la calle. Esto es, entonces, Humanizando Twitter o Twitter a escala humana. Por ver en Núñez el circo romano de UCB. Bueno, eres tú, ¿cómo Twitter? Mucha gente piensa que Twitter es un lugar inhumano, manejado por androides sin vida, que pasan todo el día detrás de un computador. Para eso, nosotros, humanizaremos Twitter. Esto es... Twitter a escala humana. Arroba compañeros de curso. Nadie se entera de nuestro amor secreto. Arroba madre feliz. ¿En qué estaba pensando cuando me embaracé? Arroba niña explotada. Odio a mi madre. Arroba Soundclap Guachiturro. Ojalá los conozcamos algún día en persona. Arroba vanibosa 74. Me quedó súper bien el pelo. Arroba turista promedio. ¿Dónde están los toples? Arroba turistas despistados. Nos están robando con el precio de este tour. Arroba mamá irresponsable. Iniciando a mi hija en el tabaquismo. Arroba inseparables amiguis. No encontramos el gimnasio. Arroba I love Chile. En quince minutos me robarán mi cámara. Arroba odio a mi madre. Ahora soy feliz. Arroba motoboy. Me quedé en la pana del tonto. Tweet 2. No tengo calor. Arroba chinoli 69. ¿Dónde está el tatloneato? Arroba relapse Chile. Recién llegadas. Ofertas. Arroba viejo pirulo. Parece que me equivoqué de estación. Esto no es el golf. Arroba jardineros a domicilio. ¿Dónde mierda está el pasto? Arroba fan de verme. Tendría sexo con él ahora mismo. Arroba guardias municipales. Nuestro sueño era ser carabineros. Arroba viejo caliente. Vendo apuros a pie arrugas. Señorita, cuidado. Arroba niño feliz. Mi papá nos prometió llevarnos a Disneylandia. Circo Romano. ¡Etraordinario! Humanizando Twitter. Esta red virtual que a usted le puede parecer tremendamente lejana, fría, calculadora. Berne Núñez se la pone ahí en sus pausas calientitas. Oye, pero qué linda nota. Están rehumanizando Facebook, que es la semana que viene. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Quieres pasarme, Javi? Sí. ¿Ahora? No te cruces, por favor. Es que la cago. No, buena. Buena. Pero no importa que estés casado. No, de verdad que estoy casado. Bueno, marrón. Ya. No. No. Sí. Circo Romano. Que alcanzaron a llenar los vasos cavernosos por acá, lo digo, lo anunció. Lo dejo ahí. No, no, no. Lo dejo ahí. No, no, no. ¿En qué se fijó la hecha? Es que se paró el chico, eh. No, no, no. No, no. No hay que ver. Ay, Dios mío. Qué buena nota. Eso Corsi tiene un récord mundial, 24 horas contando chistes, en serio, y además él tiene la capacidad de que se le tira una palabra y te hace un chiste. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. ¿Tienes esa capacidad? Ah, otro amigo está muy cansado, pero sí. Cuando quieran, yo vengo a hacer el desafío acá. No, ahora, ahora, ahora. Le tiramos una palabra. 24 horas desde ahora ya. Claro, con la persona. Gil Peter. ¿Te lo vamos al barrio? Gil Peter. No, yo le dije claramente a él, a Arauz. ¿Quién es Arauz? Perdón. Pablo Arauz. Por favor, no, no. Pablo Arauz, un ídolo. No, él es Arauz. Pero, ¿qué onda? Ya se están diciendo. Él es Arauz o Arauz. ¿Está entiendo, Pablo? Claro, es Arauz. ¿Puedes explicarme? Ya se están diciendo mimos y cositas así como que tiene una relación previa. No, no, yo me dije que venía otro día a hacer un desafío especial. Ningún problema con la apuesta, con lo que quieran. Porque estos días me ha tocado, pero durísimo. No hemos dormido. Nada. ¿Tomaste agua de la cuadancia? Y más encima que yo no tomo alcohol y ahora tomé. ¿Tomaste agua de la cuadancia o no? ¡No! Oye, viene de la cuadancia. ¿Hay de la cuadancia? Viene de rito. Ay, que la mezcla de pastillas con comete no... Ya estuvimos con el Kike Acuña también. ¿Cómo? Estuvimos con el Kike hoy día. Estuvieron con el Kike. Tenemos una sección especial en el día de hoy, así que no se despeguen. O sea, nos queda mucho programa, pero en algún momento tenemos una conversación exclusiva con el hígado de Kike Acuña. Ojo, ese ha sido un momento absolutamente único en la televisión china, así que pongan Play Rek. ¿Se le puede hacer pregunta a él? Sí. Play Rek. Hablando de polémica. Más adelante, ojo. Más adelante. Falta todavía. Hablando de polémica, ¿es verdad que dijiste una vez? ¿Ya? En el diario lo leí. A ver, a ver, a ver. Que la geisha... ¿Ya, le lo he? No. No, no, no. ¡Alita! Es suave. La colola, más respeto. No, que la geisha había acabado con más japoneses que la bomba de Hiroshima. ¡Sí! 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 Eso ya es producto de una mente brillante. Si te gustó la nota de Verne, es el turno de Pablo, tengo la impresión. Porque Verne casi se llevó un beso. Pablo se acaba de divorciar, así que se podría... Oye, Iván, quiero aclarar que, para que la gente no se olvide que no ha visto... ¡Sí, la nota más buena! No, no, que Javiera le dio beso a Nordetti y también a Óscar, así que no es ninguna gracia. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, seguimos con el programa del día de hoy. ¿Tienes Twitter ahí? ¿Tienes Twitter, Enzo? Sí, hay un Twitter ahí que maneja a mi compadre y yo soy llegado a la computación. Porque, de verdad, yo quedé pillo, pero mi productor lo maneja y tiene mi Twitter y todo y se comunica conmigo. A ver, perfecto, pero tú nunca has escrito en Twitter, pero tienes una cuenta de Twitter. Sí, sí, la maneja a mi compadre. ¿Cuál es tu cuenta? Perfecto. ¿Cuál es? Puedes darla, si quieres, para que te troleen. Eso, claro. Darcy 2012, 2012. Por si a viña. Y espéjate, ¿y cuántos seguidores tiene Enzo? ¿Cuántos seguidores tiene Corsi? Ah, está muy preocupado en la cuenta. Sí, sí. La conoce a la persona. Yo estaba mirando los Twitter allá, los tremendos Twitter. Se llama arroba... Sí, es un Twitter, venga. Arroba Corsi a viña Nica. Nica, se llama la cuenta. Nica, arroba cagando. Bien, Corsi. ¿Cómo lo estás pasando, Enzo, en el programa del baile, en televisión? Yo no estoy... Bueno, me pongo bastante nervioso en un grupo al principio, que no bailo. Lo mandaste a la cresta en un capítulo, ¿no? Sí, lo mandaste a la cresta. Sí, yo también lo oí. Yo no lo oí. Yo no lo oí. No, ¿qué lo es honesto? Primero, el primer capítulo, 14 participantes y el único que le cambiaron la regla en ese momento fue a mí. Que elegí al público. ¿Quién te cambió la regla? Más encima de la tanza que no tenía los tampones ese día. ¿Qué pasa? ¿Te cambiaron la regla? Me cambiaron, claro. Y el segundo día, se supone que dijeron que eran tres que iban a, digamos, a votación popular. Yo era el cuarto, que tenía mejor noto, o sea, estaba salvado. Pero dijeron que a poco tiempo sí que iban los cuatro. O sea, te quieren recagar. No, no digo eso porque gracias a Dios ahora bailé vestido del acertijo. Me ha ido súper buena nota. ¿De qué bailaste? Del acertijo, el pelo rojo. Ah, el superhéroe. Pelos, no, el vestido. ¿Qué mismo bailaste? No, no, bailé el caño. ¿En serio? ¿Por qué la gente te va a poner tan mal? ¿Por qué la gente te tenía mala? No, ¿sabes qué? Ese día me la jugué con tutti y la gente aplaudió como nunca. Pero no te votaron bien. No, pero es que después, el último día. Ahora, hace poquito, ¿cuándo fue ayer? Le dieron un 6, un 7. Estuvo fenómeno, le puse gana. Pero eligieron votar por público, en el fondo. Y ahí fue cuando perdiste. Habla así, habla así, loco. No, suena así. Suena así, manga. Y de hecho, la diseñó manga. Ya, pero acá, ¿estás a lo que te pregunté? Más o menos, ¿me puede repetir la pregunta? Oye, pero es que no podemos tener acá invitados de esta categoría que no escuchan las preguntas. No, pero es muy difícil seguir con esto. Yo le escucho. No, sácamelo de al lado. Al principio, por votación, digamos, normal, siempre salí ahí ganando. Pero cuando te tuvo que votar el público, perdiste. Ya. Lo que pasa es que... Y seguimos. En reír, ¿no, ah? En reír, ¿no, ah? Circo. ¿Quién hay un hueón tímido? ¡Corte, dije! Nos vamos al corte y seguimos. Hay más circo romano. Muchas cosas que van a pasar acá. ¡Y en Illa Gómez! ¡Fuera! Oye, ¿quién tiene la droga? ¡Gento!